Hola queridos amigos, espero que le estén pasando muy pero muy bien. Para aquellos que nos visitan por primera vez, yo soy Adriana Abril y estoy con ustedes para compartir los notos que he aprendido a lo largo de mi vida. En el día de hoy vamos a realizar esta pulsera que está muy sencillísima de hacer, tiene un adorno central como lo podemos apreciar, que podemos reemplazarlo por cualquier otro tipo de decoración. Adicionalmente le he puesto unos avalorios en acero que también los podemos reemplazar. Yo he utilizado hilo encerado. Podemos colocarle también hilos de bordar, otro tipo de material, no es indispensable que sea el mismo material que yo utilizo. Bueno, ¿qué les parece si nos dirigimos al taller a preparar los materiales para empezar el proyecto del día de hoy? ¿De acuerdo? ¡Vamos, fijérese hilo! Como lo hemos visto en nuestra introducción, estos son los elementos con los que vamos a trabajar en el día de hoy. Yo voy a utilizar hilo encerado, pero podemos utilizar hilo de seda, hilos de bordar u otro tipo de material. Voy a necesitar un avalorio que me vaya a servir como pieza central y unos balines, en este caso voy a utilizar de acero número 4. Así es de que vamos a cortar el hilo y empezamos nuestro proyecto del día de hoy. Tomamos nuestros dos hilos más largos y los doblamos a la mitad y tomamos este punto como referencia. Así es de que vamos a hacer un pequeño nudo que podamos soltar un poco más adelante, tomando en cuenta que este extremo debe quedar del otro lado. Vamos a trabajar sobre esta parte que tenemos acá. Tengo previamente doblado mi hilo a la mitad. Voy a colocar la mitad apoyando con mi pulgar e índice y con el costado derecho del hilo que está por el lado derecho, del pliegue que he hecho, voy a hacer una lazada por la parte superior y otra más para cerrar mi nudo. De esta manera voy a colocar los cuatro hilos, ajuste muy bien y lo vamos desplazando a la parte superior. Voy a colocar mi segundo hilo en la misma forma, en el doblez, en la mitad, lo sujeto con mi pulgar de índice y con el hilo que está por el lado derecho, hago dos lazadas en dirección a mi derecha, una y dos. De esta manera estamos colocando uno a uno los hilos y vamos a colocar los dos que quedan aquí abajo de la misma forma. De esta manera ya quedan listos nuestros hilos aquí ubicados, vamos a traer el hilo que hemos dejado en la parte superior, lo vamos a traer a nuestra mano izquierda y sobre él vamos a llevar los hilos que hemos colocado previamente en el primer hilo. De la misma forma con nudo festón en dirección a mi derecha. Ahora vamos a trabajar por el lado izquierdo, traemos el primer hilo que está en la parte superior, lo llevamos hacia abajo tomándolo con mi mano derecha y voy a llevar el primer hilo con nudo festón en dirección a mi izquierda. Ahora el hilo que acaba de tejer lo uno a mi guía anterior en mi mano derecha y voy a tejer sobre los dos mi tercer hilo. Nuevamente el hilo que teje se integra a los dos hilos que se formaban la guía anterior y ahora el último hilo teje sobre los tres. Ahora esos se unen nuevamente, se unen al grupo de tres formando cuatro sobre la guía y tomamos, vamos a separar aquí, tomamos el hilo que está por el lado izquierdo y teje sobre los cuatro. Ahora vamos a soltar uno a uno los hilos, tomamos uno de los hilos y sobre los que quedan, quedan tres en mi mano derecha, vamos a tejer nudo festón en dirección a la izquierda nuevamente. Ahora tomamos uno y dejamos dos, ahora tomamos uno y tejemos sobre uno. Este mismo procedimiento lo vamos a repetir por el lado derecho. Tomo el primer hilo que está en la parte superior en mi mano izquierda y sobre él voy a tejer el segundo hilo. Este hilo que acaba de tejer lo integro a mi mano izquierda, ahora son dos los hilos que conforman la guía y sobre ellos dos vamos a tejer el tercer hilo. El hilo que acaba de tejer se integra a los dos que tengo en mi mano izquierda y ahora van a ser tres. Sobre los tres voy a tejer el hilo que sigue. Este mismo hilo lo integro a los otros tres, ahora tengo cuatro en mi mano izquierda y sobre ellos voy a tejer el último hilo que me queda, de igual manera con nudo festón en dirección a mi derecha. Ahora voy a empezar a soltar, tomo uno de los hilos del grupo que tengo en mi mano izquierda y con él voy a tejer sobre los tres que me quedan nudo festón. Sigo soltando, cojo uno de los hilos, nuevamente nudo festón, tejo uno de los dos, lo dejo en mi mano izquierda y con el otro nudo festón nuevamente. De esta manera me quedan solamente dos hilos al centro, ahora con ellos voy a colocar uno de mis avalorios dorados, tomo el del lado izquierdo y lo paso en dirección a mi derecha y ahora tomo el hilo del lado derecho y lo paso en dirección a mi izquierda. Ahora voy a repetir todo el procedimiento que hicimos en la parte superior. Ahora vamos a repetir el procedimiento hasta lograr la mitad del largo de nuestra pulsera. Y ahora vamos a repetir el procedimiento hasta lograr la mitad del lado izquierdo. Giramos nuestro tejido. Sobre los dos hilos que tenemos desde el inicio vamos a incluir nuestro avalorio y dos avalorios dorados más. Y vamos a repetir el mismo procedimiento que hicimos al inicio, lo vamos a repetir acá. Vamos a colocar nuestros hilos en esta parte y empezamos a tejer. Iniciamos presionando nuestros avalorios con un nudo festón de tal manera que quede bien conectado a la parte superior. Ahora vamos a colocar los hilos como hicimos en la primera parte sobre el primer hilo y luego los colocamos en el segundo. ¡Gracias! Bueno, para el largo de mi pulsera, de cada lado he colocado exactamente seis avalorios. Esa es la medida para mí. Ustedes ya dependiendo de la medida que quieran elegir, pues entonces aumentan o disminuyen la cantidad de avalorios. Recordemos, al final no colocamos ningún avalorio, solamente cruzamos los hilos y hacemos un nudo festón entre sí. Tomamos nuestros dos hilos en cada mano y el hilo que está en la mano derecha, lo coloco entre pulgar e índice y lo voy a girar hacia el centro, lo paso por debajo a mi mano izquierda, tomo el hilo que queda por encima de nuevo con mi mano derecha, lo giro hacia el centro y voy alternando mientras que van girando los hilos y se va formando el cordón. Cuando obtengo el largo deseado, para mí son suficientes ocho centímetros, pero si ustedes desean un poco más corto, más largo, es su decisión. Pasamos el hilo que tengo mi mano derecha por encima y hago una lazada cerrando el cordón. Ahora voy a colocar para decorar un avalorio. Y para finalizar, para que el avalorio no se nos salga, hacemos dos nudos simples y de esta manera aseguramos nuestro avalorio. Ahora solamente nos queda cortar y quemar. Y ya casi tenemos terminada nuestra pulsera. Ahora solamente nos queda hacer el broche que cierra, vamos a cruzar los cordones, vamos a apoyarnos por aquí con los alfileres y de esta manera, con un hilo de los retazos que nos han quedado, vamos a pasar por debajo de los dos cordones, empezamos haciendo un nudo simple, ajustándolo, pero que nos permita mover el cordón libremente, con un poco de tensión para que la pulsera no se nos salga. Y hacemos una secuencia de nudos planos. Ahora damos nuestro respectivo baño de luz para derretir un poco la cera y que nos quede un poco con brillo nuestra pulsera. Bueno, y hemos terminado nuestro proyecto del día de hoy, esperemos que produzcan muchísimas pulseras como estas para obsequiar, para ustedes mismas, para vender, para regalar. Bueno, ya me contarán en la cajita de descripción cómo les fue. Yo me la voy a probar. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final del tutorial. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.